En Castañeda, en este caso en particular, ¿usted cree que hubo corrupción en la Yohan, todo esto? ¿O cree que Ivanovic está denunciando por denunciar? ¿Vos pensás que el sol va a salir mañana? No, no creo. Y, entonces, sos un boludo. Acá algo pasó, hermano. Esto es como dijera el Martín Fierro, somos todos netos pero el poncho no aparece. ¿Me entiendes? Vos tenés corrupciones de distintos tipos de corrupción. O sea, nosotros asociamos a corrupción a López tirando bolsos de plata por arriba de la ventana. Pero no solo, por ahí pasa la corrupción. Claro, pero no obstante eso, usted es el hombre indicado, ¿no? Es el jugador en todo esto. ¿Usted se vio tentado por la corrupción cuando vino a invertir acá, a radicarse en Chilecito con su maquinaria, a trabajar por el Velazco, todo eso, no? Me, 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 me planteé en Chubut porque no quise entrar en la variante esta, tuve 13 meses sin cobrar, 13 meses sin cobrar. La satisfacción ahora que todo eso que estuvieron prendidos en la jona están todos presos. La cámara de la construcción completa de Chubut. ¿Y en La Rioja? En Chubut, en Chubut, en Chubut. No, no, pero ¿y en La Rioja? Y en La Rioja, digamos, no, no tuve, no eran tan descarados como en Chubut, pero obviamente, vos fijate que se pagaron a todos los amigos el poder y yo tengo una deuda que se cagan en uno, ¿no? Entonces yo te puedo decir una cosa muy clarita, vos lo viviste, ¿qué pasó en Nogasta cuando corrió agua, te acordás cuando en febrero, enero, febrero? Ah, sí. Nos sacaron como chicharos de un ala que vayamos urgente a trabajar, a hacer esto, a hacer el otro, que pin, que pun, que pan, y bueno, uno lo hizo. Nos hicieron hacer un proyecto de Badén y después de la noche y la mañana entre gallo y medianoche para eso sin licitación una empresa como Bosetti a hacer el Badén, el cual lo está haciendo mal, hoy lo digo públicamente, eso está mal hecho. Eso ni un chico, ni un chico de séptimo grado hace lo que están haciendo. ¿El puente, me está diciendo usted? Claro, los Badénes que hay para el barrio Sanseferino, creo que... Porque lo hacen sin criterio, ¿me entendés? Yo cuando fue el proyecto del plan Más Cerca, que acercaban el municipio, ¿te acordás que Nación tenía un plan que se llamaba Más Cerca? Sí, exacto. Bueno, yo rechacé ocho horas. ¿Por qué? Porque no, 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 no condecían, eran robarle plata al Estado, porque no... Me dicen que ese plan Más Cerca venía para la Grande Urbe, en este caso para la capital Riojana, me dicen. Claro, pero yo rechacé ocho obras. Me las dieron para que las estudie y dije, no, estas obras yo no las cotizo, porque no voy a ser partícipe necesario, porque yo no puedo, si querés, esto no entiendo, y participar en algo que está mal hecho desde la concepción. Porque es gastar plata al vicio, es gastar pólvora en Chimango. Y no participé, y hubo colegas, o sea, muchos colegas, que sí las tomaron, las hicieron y necesitan las obras tiradas.